mis queridos amigos muy buenas noches como siempre aquí se encuentra de número no vais quiero aconsejarte que por favor mantente siempre fuente las cosas que sean buenas que sean necesarias y sobre todo enfócate en lo que quieres ser lo que quieres tener y no deje que tu pereza la dejadez mental o tu fuerza exterior sea la fuerza exterior te detenga siempre adelante nunca atrás si no permita que la gente tóxica la gente negativa penetre en tu mente penetre en tu interior porque una vez que tu mente tu la gente tóxica entra a tu vida automáticamente empieza a detener empiezas a morir en ti mismo así que toma el control de tu vida porque eres el piloto de tu vida de tu destino y de las cosas que realmente quieres hacer así que adelante y no pares campeón o campeona un saludo de españa tuve amigo hermano de ni medrano va es mucho chao chao y